Internet satelital, Starlink, el Internet por satélite del genio Elon Musk. Para el 2022, uno de los proyectos más ambiciosos de este gran genio, Elon Musk, tiene por objetivo dotar a todo el planeta Tierra de Internet veloz y eficiente. A corto plazo lo que plantea es poner miles de satélites en órbita para llevar el Internet a cada rincón del globo terráqueo y va a incluir inclusive zonas rurales con menos cobertura, poblados en montañas. Esto no va a sustituir los servicios de fibra óptica ni las conexiones de 5G, sino que más bien va a complementar ambas ofertas. De momento, el acceso a Internet va a tener latencias altas porque sería imposible ahorita evitarlo. Es decir, no va a ser tan rápido el Internet, pero sí va a funcionar, por ejemplo, para navegar en Internet o consumir algún contenido en video o consultar contenidos para hacer la tarea o investigaciones. La meta de este hombre es tener 42.000 satélites en línea, pero para este momento, él ya tiene 1.300 en órbita. Entonces, a medida que él vaya lanzando más satélites y vaya instalando más estaciones terrestres, las velocidades de los datos van a mejorar, es decir, van a reducirse las latencias. Y el servicio es ideal en zonas donde la tecnología de las compañías celulares que te ofrecen 4G, 5G, no es suficiente. Entonces, permite velocidades de descarga de más o menos de 50 y 150 megabits, muy decentes. En México se aprobó este servicio el 28 de octubre del año pasado y tú puedes solicitarlo, si lo quieres, a través de la página de Starlink. Sin embargo, no es tan asequible como quisiéramos. Los precios por ahora son elevados. El equipo, la antena que te van a mandar y el codificador cuesta como unos 12.000 pesos. Entonces, tendrías que pagar más o menos como unos 2.300 pesos al mes para poder disfrutar de ese servicio. Pero a todo esto ya han surgido posturas y debates que cuestionan Starlink. Obviamente, China ya informó que los satélites que estuvieron cerca de colisionar con la estación, su estación espacial china, Tiangong, ya se quejó China, e incluso se ha generado, dicen ellos, contaminación debido al reingreso de los satélites cuando se queman en la atmósfera y la basura generada o las fallas por climas, cuestiones climáticas y demás le pegan a todo este proyecto. La verdad es que, sin embargo, Starlink es un proyecto como todo, con claroscuros. Yo lo que creo es que más bien hay que observar su progreso, la evolución de ese servicio, hay que ver la oferta que va a tener. Claro que no es el único que lo está ofreciendo. Por ahí también Virgin lo está buscando ofrecer. Pero la repercusión es que va a conllevar un proyecto de este término en términos legales o mediamentales y tecnológicos van a ser bien diferentes. Pero qué bueno que hay internet en todos lados. Ya veremos cómo evoluciona esto. Nos vemos la próxima semana.